Hola, ¿qué tal? Esta es la versión de audio de la plática que tuve con Gabriel Pichardo en Open Station. También está la versión de video en YouTube. En caso de que prefieras verla, te invito a darle clic en las notas del podcast. Ahí viene la liga. Y bueno, espero que la disfruten. ¿Sale? Comenzamos. Hola, soy Tomás Lash. Bienvenidos a Ideas al Aire, este espacio virtual en el que hablamos sobre creatividad, tecnología y descubrimientos personales. Síguenos en redes sociales, en Facebook estamos como Ideas al Aire Podcast, en Twitter nos puedes encontrar como arroba Ideas al Aire, o si prefieres Instagram, estoy como Tomás.Lash. También puedes encontrar todos los enlaces relevantes en mi página web www.tomaslash.com o en las notas de este podcast. Y por supuesto, si te gustan estos contenidos, suscríbete desde Podcast App o desde Spotify, Spreaker, Google Podcast, YouTube o cualquiera de tus plataformas favoritas. Puede ser iVox, Stitcher, iHeart Radio, TuneIn, Pocket Cast, Mixcloud y muchas más. Por cierto, no olvides nuestro lema, menos reactivos y más creativos. Empezamos. Muy bien, pues ahora sí estamos con Gabriel Pichardo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Tomás. ¿Tú cómo andas? Bien, como prometido, la semana pasada grabamos un podcast con tu hermano, con Enrique, y hoy toca el turno de hablar de Open Station. Perfecto. Entonces, primero que te presentes, que nos digas quién eres, cómo llegaste a esto, luego ya hablamos de Open Station, de todo lo que es creatividad, un poquito de innovación, diferencias entre creatividad e innovación, excelente, disrupción y este tipo de cosas que tú conoces muy bien, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, mi nombre es Gabriel Pichardo, soy mexicano de aquí de la Ciudad de México, oriundo de la Ciudad de México. Tengo muchos años, muchos años trabajando como emprendedor también para la iniciativa privada. He tenido varios puestos en distintas industrias, en la industria del gas, en la química, en la consultoría, en la automotriz. He pasado por posiciones de gerencias, hasta direcciones de finanzas, de operaciones, country manager, la última. Soy licenciado en contaguría. Ajá, muy bien. Pero también, también soy licenciado en administración de empresas y tengo un envío y que no quiere decir nada el conocimiento, sino que hay que aplicarlo. Hay que aplicarlo, pero de alguna forma sí te da un diferenciador claro en un mundo de innovación. De las veces que hemos platicado han sido pocas, pero creo que tienes ese talento de encontrar cómo encuadrar ciertas cosas para un creativo, digamos, que no se dispersen, sino que vayan tomando las cosas un poquito más de manera lineal y a la vez también que los que trabajan con mente muy lineal puedan abrir las posibilidades, ¿no? Y de ahí surgió un poquito este espacio. Sí, pues muchas gracias por lo que comentas. Sí, hemos tenido la oportunidad de platicar y compartimos algunos puntos de vista que creo que son muy valiosos, no solamente para el emprendimiento, sino para la vida. Hay que buscar siempre maneras distintas de llegar a los resultados, no quedarte en lo lineal. Exacto. Pensar diferente, aunque suene un poco trillado esto de pensar fuera de la caja, pero sí, yo creo que, no creo, soy un ferviente creyente y estoy seguro que si ves las cosas desde otro enfoque, lograrás mejores resultados. Sí, son diferentes perspectivas y tal vez va más con momentos. Hay momentos en los que hay que trabajar fuera de la caja, hacer un poquito un caos tiradero. Y hay otros momentos en los que hay que volver a acomodar todo con un orden, con un proceso, una disciplina. Lo que comentas encaja perfectamente. También pienso que hay que generar crisis. Sí, hay que generar un poquito de caos y crisis. Siempre crisis controladas, ese es mi consejo que siempre doy, que no soy nadie para andar dando consejos, pero nunca que se te descontrolen las cosas, sino que genera cierta incertidumbre, cierto riesgo. Incomodidad incluso, salir de la zona de confort. Y eso es lo que te hace pensar distinto, te hace buscar otra manera de conseguir las cosas. Bueno, les platico un poquito de este lugar, de este espacio maravilloso. Hola, ¿cómo estás Enrique? Por ahí está Enrique Pichardo, que entrevistamos el otro día. Es un espacio abierto increíble, por allá atrás se ve el logo de Open Station. Y la primera vez que vine aquí, después de conocer este lugar, vi por ahí escondidas unas hojas, ¿no? Me atreví a sacarlas. Ah, es un canvas, ¿no? Y presumiéndole a mis hijas, miren, este es el Business Model Canvas, este es el canvas de Alex Osterbález. Y luego, luego tú te acercaste y me platicaste que también, aparte de hacer esta cosa de arte, hacen diseño de muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, platícanos un poquito de eso, de Open Station. ¿Cuál es el concepto central de Open Station? Open Station nace como una necesidad personal, primero, de buscar ese emprendimiento distinto, ¿no? De buscar esa... es ayudar. Ayudar a la gente que tiene ideas creativas, que quiere emprender, que quiere buscar diferentes cosas. Entonces, se juntaron ese deseo que yo tenía con el... Yo tengo un hijo que es diseñador gráfico y tiene un estudio, es socio de un estudio de ilustración y animación. Se llama Sociedad Fantasma. Ok. Está muy metido él en cuestiones creativas, en generar contenidos. Entonces, viendo esa situación dijimos, mira, vamos a... ¿qué opinas si emprendemos un coworking? Para... pero en verdad un coworking donde la gente se sienta libre y que sea creativa, ¿no? Que es algo que hay muchos coworkings que tienen esa iniciativa o esa intención y en algunos casos, no quiero decir que se queden cortos, tal vez no se cumple el objetivo de sentir esa libertad, ¿no? Mira, yo soy... pienso que los coworkings son sensacionales porque los lugares, como su nombre lo dice, son para colaborar y la colaboración que va más allá de un trabajo en equipo, colaborar es realmente aprender, enseñar lo que tú sabes y no solamente enseñarlo, sino compartirlo y dejarlo ahí en la persona que estás ayudando y se buscan sinergias y se logran cosas increíbles. Entonces, pero eso es lo que yo también comparto tu opinión. Creo que a veces se queda corto el concepto de coworking. Sí, o el lugar donde se junta la gente en la mesa de ping pong, está bien, o al tomarse una chelita o a ir por el café. Claro, claro. Aquí es como un espacio en donde sí hay una interacción cotidiana, o sea, se escucha en el ambiente, en el sonido de fondo, siempre hay gente trabajando, siempre hay gente haciendo cosas y eso, por un lado, te inspira a hacer cosas, por otro lado, te hace ver que alguien está trabajando. Claro. Y esa colaboración es muy diferente a cuando estás en una oficina. Tú me mencionabas el otro día que generalmente en los coworkings tradicionales, pues ya casi se vuelve como una oficina en donde alguien, aparte de una oficina, se va a encerrar ahí y ya. Al final del camino buscan ese espacio otra vez cerrado y se quedan en su mundo y se salen y, como tú dices, conviven en alguna situación, pero no existe esa colaboración, sino convivencia. Bueno, hablaste ahorita del Canvas de Osterwalder, en el cual es una manera de que tú diseñas tu modelo de negocio. Platícanos un poquito de eso, lo hemos mencionado algunas veces y con Andrés Cedillo, que también es un experto de innovación, que le escribió un libro que se llama 6 pasos para innovar, básicamente es una herramienta, ¿no? Es una herramienta para desarrollar un negocio, una idea de negocio, tal vez un modelo de negocio. Un modelo de negocio que es muy potente y te ayuda de una manera muy simple a dimensionar, considerando nueve casillas, que son las nueve casillas que realmente se ocupan dentro de un modelo de negocio. Y entonces tú ya lo visualizas y lo estableces. Lo bonito del Canvas es que no es una foto, tú estableces tu modelo de negocio, pero tiene movilidad, va cambiando de acuerdo a las necesidades de tu modelo, de tus clientes, que es lo más importante. Y Open Station así cambió también, porque empezamos con… ¿Pero lo diseñaron con un Canvas? Sí, claro, empieza con un Canvas, un Canvas como un coworking para gente creativa, eso es fundamental, queremos gente realmente creativa, que piense distinto y que quiera hacer las cosas de otra manera y que acepte las recomendaciones, o no recomendaciones, sino el punto de vista. Se deja influenciar, tal vez un poquito. Que esté abierto, que no esté cerrado a su manera de pensar nada más. Y entonces ahí entra en este Canvas que hicimos, cambia un poco cuando entra también mi hermano. Mi hermano entra, él es artista plástico, sí, está ahí atrás. Está trabajando, como debe ser. Exacto, y él está muy metido en la comunidad de artistas, entonces empezamos a diseñar, a ver que, pues, ¿sabes qué? En México no existe un coworking también para artistas, que son creativos completamente. Entonces pasamos eso de que, ¿por qué un coworking tiene que ser nada más la renta de una mesa, para que la gente llegue, se conecte a internet y esté con su computadora? Y entonces aquí también… Por eso te vas a un Starbucks. Exacto, exacto, y que realmente, que lo que pasa muchas veces es eso, te cierras también a un Starbucks y a todo dar, tomas tu café y te vas a soltar. Hay un espacio abierto y realmente, aunque estés en un espacio abierto, estás muy metido en lo tuyo. Y aquí entonces dijimos, pues, también vamos a rentar pisos, también vamos a rentar paredes, y tenemos ahora también a una comunidad de artistas trabajando aquí, de artistas plásticos, que se hace una sinergia padrísima entre los diseñadores, los ilustradores. Tenemos del otro lado, decimos el otro lado porque… Muy, muy por allá se ve… Porque ahí están las mesas. …con computadoras. En la cámara ahorita no lo están viendo, pero este lado tenemos cuadros por allá, tenemos mucha luz. Sí. Luz natural y también luz artificial. Y está abierto completamente el espacio. Aquí no hay una rigidez del lado de acá, de los artistas plásticos, no hay una rigidez en el que tú tengas un espacio claro, llega la persona y tiene a lo mejor su caballete en un lugar y lo trabaja. Pero aquí el que llega puede tomar la pared que está disponible, el piso, y se sienta en una mesa también y trabaja, ¿no? Ahorita justo esta mesa que usamos, hace rato te pregunté, oye, ¿podemos usar esa mesa? Sí, aquí las mesas son de todos, ¿no? Aquí es de todos, mientras no esté ocupada, pues es de todos, ¿no? Entonces, esas sinergias que vives, esa comunión que se da aquí, pues es muy padre porque vas aprendiendo maneras de pensar distintas, quieres llegar de otras formas a tus objetivos y eso es la base de la innovación. Ahora, regresando un poquito al Canvas, de lo que yo aprendí hace mucho tiempo, bueno, hay personajes muy importantes relacionados con el Canvas, uno de ellos es Steve Blank, que siempre estuvo súper metido en ayudar a sus alumnos a pensar de manera diferente, aterrizar un plan de negocios en vez de llegar al banco con un plan, un mamotreto que nadie va a leer y pedir dinero. Aquí él cambió un poquito la manera de pensar, de hacer algo ágil, fluido, algo que se pueda ir cambiando con el tiempo. Y luego llegó Alex Osterbáller junto con otros investigadores y desarrollaron un poquito más formalmente la metodología del Canvas, ¿no? Sí. Como dices, son nueve campos, es una hoja que en la parte de abajo se divide en la izquierda, derecha. Mira, como su nombre lo dice, es un canvas, es un lienzo. Es un lienzo abierto, ¿no? Es un lienzo abierto en el que tú divides el canvas en estos nueve campos, cuadrantes, pero está dividido de derecha e izquierda, ¿no? Es como, bueno, la analogía que a mí me gustó mucho es si fuéramos a hacer una obra de teatro, es lo que sucede tras bambalinas del lado izquierdo y lo que ve el público del lado derecho, ¿no? Entonces, a raíz de eso también vemos flujos de ingresos, de ingresos, etcétera. Es muy buena analogía. Como otros lo ven, es que tu lado derecho es tu lado creativo de tu cerebro y ese es el lado donde tú generas los ingresos. Exactamente. Con tu creatividad, cómo le llegas a la gente que le estás vendiendo, cómo le estás ofrecido, qué valor le ofreces, cómo te comunicas con ellos. Y el lado izquierdo es el lado duro, el lado de los datos, el lado de que aquí está tu operación, aquí está con lo que tienes que necesitar, qué recursos necesitas. Y al final eso te genera un gasto. Entonces ahí es donde se nivela el modelo de negocio, el lado creativo y el lado duro. Platícanos un poquito de los nueve cuadrantes, cada quien los ve en otro orden, ¿no? Pero básicamente son esas dos mitades en donde sí, por un lado se ve lo que se entra, lo que se genera. Puede ser en horas, puede ser no solo el dinero, pero horas y tiempo. Claro. Y del otro lado están tus socios clave y demás. Entonces, platícanos un poquito cómo sigues tú el orden de los nueve cuadrantes. Mira, el orden, el principal y me parece que el principal para todo este negocio es necesitas clientes. Entonces es un segmento, que ese es tu primer cuadrante. O sea, tienes que identificar un segmento de clientes o un segmento de gente interesada en lo que tú estás proponiendo. Tienes que identificar perfectamente a la persona que quiere el valor que tú le vas a ofrecer. Que viene del Value Proposition Camas, ¿no? Exacto, que también viene en ese lado. Pero rebasa un poquito o un mucho rebasa la segmentación común que se hace en marketing. Demográficos y gente de tanto. Sí, socioeconómico y todo. No, acá va más al Buyer Person, que son todas las afinidades que tiene, costumbres. Es más, aquí nosotros tenemos un taller precisamente de Business Camas, en el cual tratamos de empujar a la gente a que me diga hasta nombre y apellido de la persona. A ver, ¿qué hace en la mañana? Sale en la mañana, maneja el coche o sale en bicicleta. O se va en Metrobús. O va en Metrobús, exacto. Definir muy bien. Así, lo primero que hace es pasa a comprarse un café a la cafetería de la esquina. No le gusta el Starbucks porque tiene ideas de que le gusta más lo nacional. Cosas así, ¿no? No, va mucho más allá. Tal vez encontrar un avatar o una persona que describa perfectamente lo que podría ser tu cliente ideal. Exacto. O la gente que valora lo que tú estás ofreciendo. Y con eso, tú al darle ese nombre, ese apellido, esa imagen, pues ya es mucho más fácil poder llegar. Y en verdad te empiezas a imaginar a las personas y no falta el que diga, ah, pues ese es mi amigo Juan, ese es mi primo Alberto, esa persona que describes. Entonces ya lo tienes muy, muy bien ubicado. Ok. Y el segundo paso es qué le voy a ofrecer a esa persona, ¿no? Digo, pasa muchas veces a nivel de negocios que creemos, que sabemos quién es este personaje que nos va a comprar. Porque comprar no es nada más pagar con dinero, sino comprar una idea o comprar un concepto. Y a veces nos entercamos o nos volvemos muy necios queriéndole vender eso a alguien. O porque a nosotros nos gusta. O porque nos gusta y queremos desarrollar algo que nadie va a comprar o nadie quiere o nadie necesita. O que para nosotros es útil, creemos que para todos los demás es de la misma utilidad, ¿no? Entonces es muy importante eso y también eso nos va a llevar seguramente a tener al menos un cliente, ¿no? Claro, claro. Entonces con eso tú dimensionas realmente a esa persona. Y que esa persona está dispuesta a intercambiar valor contigo. Porque tú le vas a ofrecer un valor que tú después le tienes que pedir que te lo retribuya, ¿no? Entonces es eso, intercambiar ese valor. Y puede ser económico o puede ser como pasa aquí en Open Station, de colaboración. Ahí está esa inversión. Yo te estoy dando algo, pero tú me regresas algo proporcional en valor, ¿no? Exacto. Entonces empezamos con eso, segmentar a un, no podemos llamarle cliente todavía, pero a un prospecto. Un prospecto. Alguien que perciba que lo que estamos ofreciendo es valioso. Exacto. Entonces vamos a la parte también, el corazón de esto es la propuesta de valor. Ok. ¿Qué valor le estás ofreciendo a este prospecto, a este futuro cliente, que esté dispuesto a intercambiarlo, que le vea la utilidad? Y también es un tema de mucha creatividad. Tenemos que pensar muy, de manera muy, muy profunda, ¿qué es lo que realmente le tienes que ofrecer? Y no es, por ejemplo, nosotros aquí que estamos, te voy a poner un ejemplo, puedes decir, es un coworking, sí. Entonces somos un genérico. Nuestra propuesta de valor no es ser un coworking. Eso no viene del corazón, eso no refleja eso. Nuestra propuesta de valor es distinta. Nuestra propuesta de valor es esa libertad, esa capacidad que tienes aquí de que no se te van a cerrar las puertas, de que puedes expresarte, de que se te va a tomar en cuenta. Incluso pueden ser cosas tan mundanas como que está bien iluminado, me siento conectado con otras personas. El que me dicen, yo no quiero este tipo de sillas, o no me des, dame esta pared. Eso es escucharlo y realmente ese es nuestro valor, el poder ofrecemos y los tomamos en cuenta. Esa es nuestra propuesta grande, ideal. Entonces esa es la parte del corazón, la parte de la propuesta de valor. Entonces ya llevamos dos casos. El tercero es, ¿cómo te comunicas con ellos? Y comunicar, aquí también rebasa lo que es el marketing cuando dicen, ah, mira, es el canal de distribución. No, esto es desde cómo te das a conocer, que sí tiene que ver mucho con publicidad. Cómo te das a conocer, de qué manera vas a llegar a ellos, cómo les vas a entregar tu propuesta de valor. Y cómo te vas a retroalimentar de ellos para cerrar el círculo. Sí, porque no es un ciclo de una sola dirección, es como la publicidad tradicional, que en televisión ves publicidad y realmente nunca sabes quiénes te compraron. Sí. Y aquí es un poquito más el aspecto pool, ¿no? De hacer que los clientes que quieran lo que tú ofreces lleguen, en vez de que tú tengas que estar empujando para que vengan. Y que sirve muchísimo el escucharlos, porque empiezas de nuevo el ciclo y sabes que vas depurando. Esto es... Es interactivo, ¿no? Es cíclico. Exacto. No quiero ocupar la palabra o el término mejora continua, porque eso... Sí, eso ya va más hacia... Va hacia otros ámbitos. Pero sí de ir perfeccionando... Podríamos llamarle iteraciones sucesivas. Sí, exacto. Tenemos esa interacción y entonces nos hace ver de una manera distinta hasta nuestra propuesta de valor completa, ¿no? O tal vez tú pensabas que tu propuesta de valor era eso y con clientes reales te das cuenta que podemos afinar un poquito esos detalles. Y el ejemplo te lo pongo aquí también, en Open Station, ¿no? Nosotros empezamos con la idea de que vamos a llegar simplemente a gente, sí, muy segmentado, ilustradores, diseñadores, gente que trabaja en efectos especiales, publicistas, pensamos. Y después dijimos, no, no, no. ¿Por qué? Porque el cliente nos está diciendo otras cosas, ¿no? Entonces, nos abrimos y cambiamos nuestra propuesta o nuestro segmento lo modificamos un poco, ¿no? Al ratito, digo, todavía no, pero al rato vamos a poner un comercial de mi taller de creatividad y después quisiera platicar del evento que van a tener. Sí, claro. A finales de febrero hay un evento increíble programado aquí, como es año bici, esto va a ser el 21 de febrero. Aprovechamos. Normalmente no menciono fechas muy específicas aquí en el podcast porque quién sabe cuándo vayan a escuchar esto, pero bueno, si escuchan esto cuando salga al aire, hay un evento muy interesante que justamente incluyes. Entonces, ya llevamos tres aspectos, que es la propuesta de valor, el corazón que mueve todo esto y de cómo llegas, o sea, cómo llegas al cliente o tu canal de comunicación. Y luego viene la retroalimentación, ¿no? Y el otro, el otro, la otra casilla es qué tipo de relación quieres tener o debes tener con tu cliente o tu prospecto. O ya tus clientes que están consolidados también. Si quieres ser muy frío, si es lejana, si quieres... Si es una compra de una sola vez, o si es una compra repetitiva. Si me compran y ahí queda, o si yo estoy mandando mensajes o los estoy mimando a los clientes, ¿no? Eso sí es mucho de esa afectividad. Ahí es donde enamoras. Sí, exacto. Donde logras la fidelidad también del cliente. La confianza, porque no se puede comprar algo si no hay confianza. Y hay modelos de negocio, no quiero decir nombres, que son muy fríos, que son completamente... Bueno, te voy a poner un modelo. Médico. El banco, el banco ahora ya te contesta una grabadora y la relación que tú tienes es fría. ¿Y hay gente que quiere eso? O sea, yo soy de esos que prefiero hablar o interactuar en un chat en vez de pasarme una hora en una fila. Pero hay momentos en los que sí quieres interactuar conmigo. Claro, que necesitas una ayuda, algo, y oprima el botón 3, el botón 4, y si es esto, es el otro, y te mantienen esperando. ¿Cuánto que yo soy de esos bichos raros que en ciertas circunstancias no quiero interactuar con la gente? Si tú como emprendedor te das cuenta de eso, sabes que eso es valioso para mí, y tú les puedes ofrecer algo. O puedes ofrecer las dos, ¿no? Alguien que te hable, que te cuide, que te vaya diciendo cosas y a la vez una respuesta automatizada, un chat. Y hay otros negocios que aunque sean lejanos, que sean a lo mejor por una compra por internet, la relación es muy, muy estrecha con el consumidor. Entonces, ahí es donde tú estableces también en este canvas, tú estableces qué es la relación que tú quieres y cómo es la relación que quiere tu cliente. De esos cuatro aspectos nace todo el flujo de efectivo positivo que puedes tener. Todas las entradas, ¿no? Entradas emocionales, entradas de dinero, entradas de horas, porque la gente tal vez, en vez de vender un negocio formal con interacción de dinero, puedes vender una causa, un motivo, un movimiento en el que la gente participe, ¿no? También hay que considerar esas cosas. Sí, no solamente el retorno de la inversión se den efectivo. Yo toda la vida, el dinero, yo toda la vida lo he dicho. Hay veces y hay campañas, si hablamos a lo mejor, a mí se me quedó una muy grabada que se hizo en África, de que los niños estaban muy enfermos, entonces no estaban acostumbrados a lavarse las manos. Y entonces llegaron y pusieron jabón, pero no lo ocupaban los niños, entonces lo que hicieron, pusieron juguete adentro del jabón para que el niño se lavara más rápido y se consumiera el jabón más rápido y tuviera su juguete. El retorno de inversión fueron menos enfermedades, no es un retorno de dinero, que al final se va a traducir en economías, pero en ese momento lo que se busca, a lo mejor, el retorno de sonrisas de los niños y el retorno de menos enfermedades de los niños. Entonces uno debe tener, y yo estoy completamente como emprendedor, como empresario, estoy completamente abierto, que sí es necesario lo económico, claro, porque los negocios vivimos, vivimos de dinero, pero también vivimos de otros aspectos que nos van a generar después, aunque no queramos dinero, en serio. La relación con ese cliente potencial. Vamos un momentito, una pausa y regresamos. Después de la pausa hablamos de los otros cuadrantes del CANDAS. Los que quedan, claro que sí. Entonces vamos directito a este comercialito. Infinidad de estudios hablan sobre la importancia de la creatividad. Algunos dicen que el futuro es de los creativos, otros afirman que no habrá futuro a menos que usemos toda nuestra creatividad para reinventarnos. En este podcast hablamos sobre creatividad, tecnología y descubrimientos personales. La creatividad puede ser tu arma secreta para diferenciarte y puede abrirte las puertas en un mundo tan cambiante. Por eso, en esta pausa creativa te invito a que conozcas mi taller de creatividad. Es una herramienta para descubrir, para aprender y para reinventarte con dinámicas que fomentan la curiosidad. José Saramago decía que la vejez empieza cuando se pierde la curiosidad. ¿Y qué te puedo decir? Este taller es para mentes jóvenes como tú. Incluye más de 40 videos explicando técnicas, secretos y ejercicios creativos. Contiene muchísimas referencias, libros, enlaces, juegos, podcasts, PDFs y más. Estoy convencido que este taller es para ti. ¿Cómo lo sé? Porque llevo más de 25 años trabajando con creativos que se han reinventado y que aún no pierden la curiosidad. Sé que tienes una forma única de expresar tu creatividad y sé que puedo ayudarte a descubrirla. Si te gusta aprender o si necesitas ese empujoncito creativo, llegaste al lugar indicado. ¿El taller cuesta? Por supuesto porque nada en la vida es gratis. ¿Es en dólares? Sí, porque lo ofrezco a toda mi audiencia en muchos países en donde hay PayPal. Ojo porque precio y valor no es lo mismo. El precio de este curso es simbólico comparado con su valor porque una mente expandida por nuevas ideas jamás regresa a su dimensión original. Así que usa este curso para crecer, úsalo para expandir tu mente y úsalo para reinventarte. En las notas de este podcast te incluye un enlace para que le eches un vistazo. Desde ahí te puedes inscribir y si quieres puedes ver los primeros temas sin costo. Si necesitas más información puedes entrar en thomaslash.com Te propongo lo siguiente. Entra al curso, demuéstrame que quieres estar del lado de los creativos y si por alguna razón en este momento no tienes PayPal o no puedes pagar el precio sugerido escríbeme desde la forma de contacto en mi página web menciona algo que hayas aprendido en este podcast no sé, sugiéreme un precio, un plan, algo, convénceme y con gusto buscaré alguna forma creativa de darte acceso al resto del curso. Recuerda nuestro lema, menos reactivos y más creativos. Inscríbete, comparte esto con tus amigos y conviértete en un agente del cambio. Te espero en el curso, que las ideas te acompañen. Ya estamos de regreso. Muy bien, entonces de las primeras cuatro o cinco partes del Canvas es la propuesta de valor, el cómo enamoramos a nuestro futuro cliente o al cliente que ya tenemos, cómo llegamos a él a través de un canal de comunicación, cómo recibimos también no solo retroalimentación, sino cómo queremos establecer una relación con él y luego a partir de ahí, que es la parte creativa, la parte de crear justamente este negocio, este modelo de negocios, cómo generamos los retornos que pueden ser dinero, o sea, deberían ser dinero y deberían ser algo valioso, que justamente es una, valga la redundancia, una validación de que esto es valioso para a quien le estamos ofreciendo. Exactamente. Y ahora viene la parte un poco más fría. La parte fría, la parte dura, la parte de cómo vamos a generar todo este lado derecho que dijimos, toda esta propuesta de valor, cómo la hacemos llegar, cómo lo vamos a retroalimentar y cómo vamos a recibir ese ingreso. Entonces, cuando hablamos de recursos son, qué recursos intelectuales, qué recursos económicos y también qué recursos humanos, materiales necesitas. Estamos hablando, pues necesito a X cantidad de personas que haga cada actividad, necesito X cantidad de dinero. Necesito rentar un local, necesito contratar una línea telefónica. Necesito tener el internet, necesito tener mesas, sillas, luz. El tipo de persona también que necesitas por el tipo de negocio que requieres, con cierta capacidad, cierto conocimiento técnico o tal vez cierta actitud. Incluso cuántos impuestos se va a pagar, hay que contratar un contador, un abogado para tal vez hacer la constitución de una empresa. Eso vendría en otro... Sí, pero vaya, muchas veces en la parte romántica, creativa, nos perdemos en eso y no concibamos todos esos detalles. Ah, es que mi hermano me ayuda o es que yo le entro. Entonces, empiezas con mucha motivación y después de un rato te peleas porque es que yo puse más tiempo, yo trabajé más. Ese tipo de cosas hay que clarificarlas. Hay que ser muy claro. A veces, yo sí me he topado con eso, con la gente que es muy creativa, que se dedica a actividades creativas. Aunque suene raro, porque creo que todos debemos ser creativos en todo momento, pero hay gente que tiene actividades que le demandan creatividad completamente, como un artista, cualquiera que se dedique al arte, tal vez también los ilustradores, los diseñadores. Es gente que su foco es generar contenido, crear algo. O tal vez esa es su vocación y hay que ayudarles en la parte también de aterrizar la cuestión del dinero. A veces, yo siento que a veces hasta hay un estereotipo que ellos mismos lo quieren tener. Decir, no, eso no me corresponde. Yo soy creativo, yo soy artista y no me dedico a la parte de los negocios. Y no necesitas dedicarte a la parte de los negocios, pero sí tener una ciencia y una idea. Y por eso es muy buena esta herramienta de Alexander Kosterwalder, porque permite verlo, ver de manera muy simple, en el que quieras o no, tú necesitas X cantidad de recursos, como lo que dijimos. Ese es uno de los... ¿Cómo se le llama en el canvas a esta parte? ¿Son los socios clave? No, esos son recursos clave. Y después vienen las actividades clave. Esas actividades clave son qué necesitas hacer. Realmente, si lo hablamos también con una cuestión de operaciones, ¿cuál es tu cadena de valor? ¿Qué es lo que genera el valor que dijimos que es tu propuesta para entregarla? ¿Qué actividades quieras o no quieras tienes que hacer para generar esa propuesta? Si hablamos de un artista, pues hasta de lo más simple, necesitas comprar lienzos, necesitas tener pinceles, necesitas tener pintura, procesar tu obra, eso es parte de tu cadena de valor. Cadena de valor y de las actividades clave. Son actividades clave. Y cada negocio tiene idea de identificar qué actividades son necesarias. Y ahí quitas, porque realmente si quitas, por ejemplo, yo te voy a poner otra vez el ejemplo de Open Station. Yo soy contador, soy licenciado en contadoría. ¿Es parte de tu cadena de valor la ayuda del contador? No, tal vez no. Sin embargo, podría en algún momento conseguirse contrar. Tal vez, a lo que, seguramente creo que estás llegando al punto de que, ¿cuáles son los recursos que necesito para realizar mis actividades clave? Las actividades que generan el valor. Si yo no tengo un contador, me voy a meter en problemas con el fiscal. Sí, yo también, yo duermo con la contadora, entonces... Otra cosa. Pero vaya, si ese recurso no es de valor para las actividades clave, que generan valor, en este momento no entran como parte esencial del cadena. No entran de tu modelo de negocio. O sea, dentro de tu modelo de negocio, no está que tengas un contador en este negocio. Si eres un despacho de contadores, pues sí. Pero aquí, en este negocio, ¿sabes qué no? Y en la mayoría son necesarios, sí. Pero no para generar el valor que tú vas a entregar. Y entonces ahí vienen, ahí es donde tú tienes que identificar esos recursos que son clave y también esas operaciones clave. Actividades clave. Y después vienen socios clave. Y socios rebasa esto. No es el socio que te llega y te dé el dinero. El inversionista. No, no, no. Aquí son esos socios que te ayudan a generar ese valor. Y puede ser gente tercerizada que tienes, ¿no? Por ejemplo. Sí, aquí, por ejemplo, Enrique es socio de Open Station, en cierta manera. De cierta manera se vuelve un socio clave conmigo. Y viceversa. Y sí, igual, yo con él. Y aunque es cliente. Y muchas veces tus clientes se vuelven tus socios clave. Sí, porque hay esa relación de confianza. Y esa retroalimentación. Y ver que tú necesitas de él, pero él también necesita de ti. Entonces, ya se vuelve un socio. Eso es lo interesante del Canvas. Que no se trata nada más de la marmaja del dinero. No, no, no. De los centavos, de los pesos. Se trata realmente de ofrecer algo valioso. De validar que eso es valioso para la otra persona. O para la otra. Porque pueden ser organizaciones también. Claro. Y pues todo lo que se necesita para poder ofrecer ese valor de manera correcta. Y ahí empiezas a cuidar ya realmente tus actividades, tus socios, tus acciones. Y vas desechando un poquito las cosas que no te generan valor. Aunque sean necesarias, pero no las descuidas. Pero ya no le das la importancia. Lo digo, lo veo mucho con el estudio de donde he socio a mi hijo. Ellos empezaron, son creativos y todos emocionados. Y se metieron en un... En un loop infinito de... Sí, sí, de la administración. Y empezaron a convertir eso en su actividad clave, ¿no? Que no era. Que no debería ser. Entonces tienes que sentarte, volverte a ubicarlos. No, lo tuyo es esto. Lo tuyo es generar contenidos. Lo tuyo es lo que tu propuesta de valor es un storytelling. Entonces tienes que enfocarte en eso. Y ten... Ahí sí se vale a lo mejor a un tercerizado que te lleve las cosas, ¿no? Pero lo importante, lo que entiendo, es justamente que se hacen con iteraciones muy rápidas, ¿no? Es una manera muy ágil, como el Agile Design de las aplicaciones, de probar algo, ver si funciona. Si funciona, lo incrementamos, lo retroalimentamos. Pero justamente se combina ahí lo que es la oferta de valor, lo que es el cliente, lo que él percibe como valor, las actividades clave para llegar a eso, a entregar ese valor, y no es el resultado, digamos, directamente del dinero. Sí, no. Y cuando estás empezando como emprendedor, te la pasas haciendo prototipos, que tienen que ser muy rápidos. Y tienes que contestar muy rápido a la necesidad de cambiarlos. Que ahí entra un tema que a mí me pasa muchas veces, y a muchos de los que conocen y han escuchado este podcast, el perfeccionismo. Queremos hacer ese prototipo perfecto, depurarlo de tal forma que quede ideal. Eso no funciona en este modelo. No, para nada. No funciona, yo creo que en la vida. Si tú sales, ya con el prototipo perfecto saliste tarde, ya no es un prototipo, ya está comprobado. Entonces, no, tienes que ir arriesgando. Claro, lo que decíamos de manejar cierto nivel de riesgo, pero si no lo haces, que eso es parte de la innovación también. La innovación no es una buena idea, sino llevarla a cabo, y dejarla ahí, y ver que funciona, y medirla, y gestionarla. Que es todo un tema que también nosotros aquí buscamos, no esa creatividad, gestionamos la creatividad. Y la creatividad es tal vez tener las ideas generales. Ahora, si quieres, platicamos de eso. Bueno, hablando de improvisación, esta grabación que estamos haciendo con video es una iteración. No le estoy perdiendo demasiado tiempo a eso, no estamos transmitiendo en vivo, lo estoy documentando en caso de que funcione para transmitir en vivo. Y es un experimento, es una iteración, si funciona que bien, si no, lo dejamos, lo probamos y hacemos otra cosa. Exacto, así debe ser. Y debes de intentar nuevas cosas todos los días, ir buscando esa nueva idea y esa nueva forma de ver las cosas. Bueno, nos ubicamos en el Canvas otra vez, y para cerrar este lado, ya tenemos los recursos clave, las operaciones clave, o las actividades clave, los socios clave, y todo eso te genera un egreso. Todo eso tiene un costo, todo se convierte en un gasto. Que si tienes que pagar una nómina, que si tienes que pagar tu local, la luz, el internet, que si tienes que adquirir un activo fijo, que si tienes que pagarle un tercerizado, que si tienes que pagar proveedores, todo eso es un egreso. Que muchas veces también ni siquiera lo consideramos, asumimos, pensamos o adivinamos cifras, y cuando las escribes es cuando sufres. Y entonces es cuando te das cuenta que tu propuesta de valor y todo tu modelo de negocio es muy bonito y todo está lindo, pero no es rentable. Entonces ahí perdiste también ya la idea de un negocio. ¿Sabes qué? Para que esto funcione tiene que ser rentable, tiene que darte el valor proporcional que estás... Me gusta mucho la analogía de la obra de teatro porque muchas veces es ese valor que vamos a obtener. Para lograrlo tenemos que invertir muchas cosas, tiempo, preparación, ensayos antes de... Claro, claro. Y hoy en día está muy difundido y creo que es muy bueno en que en vez de que hagas, por ejemplo, un software y salga la primera versión al mercado, estás haciendo iteraciones constantes, tienes usuarios beta que están probando tu producto, están interactuando con tu producto, te dan retroalimentación. Y el canvas es justamente eso. Y lo bonito de esto es que ya lo tienes y lo ves y lo ves divino y cuando lo sacas ya en marcha lo tienes que modificar. Y se va modificando, pero ya es muy distinto, le vas haciendo ajustes. Siempre lo digo, no es una foto, es una película. Y es sensacional ir guardando tus canvas para que vayas viendo cómo evolucionó tu negocio hasta llegar a un modelo ya que es más sostenible, que lo puedes mantener en el tiempo. Y entonces ya le haces pequeñas modificaciones. O incluso llegar a la decisión de que no, no funcionó y vamos a dejar esto. Porque también pasa que a veces nos enamoramos tanto de nuestro producto o servicio y no está retroalimentación, no está generando, no está haciendo lo que debe de hacer y no nos atrevemos a cortar. Eso yo creo que es lo más difícil que puede haber para un emprendedor. Más que iniciar un negocio y hacerlo es ver que no funciona tu idea, tu hijo, tu niño, no caminó. Pero sirve mucho esto también para darte cuenta, hasta aquí llegó o no. O por lo menos de esa forma llegó hasta ahí y hay que modificar. Y que no hay que pensar que es un fracaso. Nunca he pensado en los fracasos, sino simplemente te diste cuenta que no era el camino adecuado y tenías que tomar otro. Sí, de hecho el lema de Steve Blank y de Alex Ostervald es equivócate mucho, fail fast, fail often, equivócate mucho, muchas veces seguido y aprende de todos esos errores. Yo creo que la equivocación o el error es no aprender. Exacto. Nada más. Entonces, de ahí nace esto y te ayuda muchísimo. De ahí ya viene todo lo demás, que si haces un plan de negocio, que la gente se confunda mucho con modelo de negocio y plan de negocio. Plan de negocio es una cosa completamente distinta, ya es más operativo. Que el plan de negocio tiene un modelo de negocio adentro. Ahora, me gustaría hacer un par de preguntas más. Uno, ¿cómo llegas a la propuesta de valor? Sé que es a través del Value Proposition Canvas. Esa es una. La otra, ¿cuál es la diferencia entre creatividad e innovación? Ok. Y la otra cosa que no quiero que se nos olvide es que nos digas del evento del 29, pero vamos a estar en ese orden. Bueno, Value Proposition Canvas es otra herramienta con la que puedes descubrir cuál es ese valor que le vas a ofrecer. ¿Lo usan sistemáticamente o lo hacen como algo periférico? Lo hacemos algo periférico. Es más, salimos como prototipo a ver qué es lo que está pasando, si realmente esto está gustando. Y ya después te das cuenta que tu modelo funciona o no funciona y lo tienes que exponenciar. O sea, si empiezan directamente con el Business Model Canvas y no primero con el Value Proposition. Esperemos. Y lo que se hace aquí mucho, como se escucha mucho al cliente, entonces con eso vamos a tener... Ese camino ya está avalado. Ese camino está de alguna manera, como tú dices, avalado, ¿no? Ok, bien. Entonces vamos caminando ahí. Digo, si les interesa, echenle un vistazo también. Hay versiones virtuales para hacer el Canvas. Lo ideal es hacerlo a mano, así. Sí, a mano. Un post-it. Le quitas el post-it, le pones el post-it. O un pizarrón también puede servir, tomarle fotos. Si tienes socios, ahí te vas a dar cuenta que a lo mejor tienen totalmente expectativas distintas del negocio. Y ahí es donde se unifica una visión que es importantísimo. En lugar de tener una expectativa, tener una visión compartida. Y te quitas desde el principio de todos los problemas. Desde todos los problemas que pueden salir después, ¿no? Y el Canvas es sensacional porque lo puedes hacer hasta para tu vida. Hasta para lo que estás buscando en una pareja, ¿no? Así es. Encontrar la versión 2.0 de uno mismo, ¿no? Sí. Y es una herramienta muy, muy potente, la verdad. Y la verdad, muy gráfica, muy fácil de manejar y de entender. Sí, y aunque hay estas herramientas virtuales como el Kanbanizer y quién sabe qué tan es otras. No. Yo sí recomiendo que sea en papel. Agarra su plumita. Plumita. Agarra el plumón con post-it. Si eres muy hábil dibujando, dibuja. Pero no es necesario. O sea, tampoco es necesario, pero yo lo veo con los ilustradores que les encanta dibujar. Están ahí dibujando a la persona y todo. Divino, si lo entienden, ¿no? Ahora, no depende de eso. No. Por dibujar bonitos, bonitos, quiere decir que tengas un buen modelo de negocio. No, la esencia es otra. La esencia es completamente otra. Bueno. ¿Qué es creatividad para ti y qué es innovación? ¿En qué se diferencian? ¿En qué comparten? Mira, creatividad, todos somos creativos. Todos nacemos y cuando tenemos que enfrentar algo buscamos maneras distintas de solucionar problemas. Desde niño hasta cuando llegas a decirle a tu papá que tiene que ir a la escuela porque te portaste mal, ocupas la creatividad. Entonces, la creatividad es inacta del ser humano. Es una manera de hacer las cosas diferente. Ahora, creatividad no es innovación. No hay innovación sin creatividad. ¿Sí se requiere creatividad para ser innovador? Sí, completamente. Pero la innovación va mucho más allá. La innovación es algo que genera, que le genera valor a otras personas, a terceros. Que hay, que ves que hay una mejora de algo. Y no solamente saliste del paso. Podríamos decir en cierta forma que, bueno, no sé si es la forma correcta de que la innovación es la creatividad aplicada. O sea, es de aterrizar alguna idea y convertirla en algo tan simple. Sí, sí, totalmente. La creatividad es tu idea, tu idea inicial, que debe ser gestionada para llegar a ser... Hay tres. Para llegar a la innovación se descansan en tres pilares. Uno es creatividad, ideas. Esa es la recopilación de ideas, es el escuchar, el proponer y el ir diciendo que sí y que no. Ok. Tomar decisiones que a veces no nos gustan los creativos. Claro, que a veces exactamente, que el creativo dice, me estás deteniendo. Que es el libertinaje creativo y hacer... Después viene esa gestión, hay que medir. Ok. Que medir esas acciones que tú estás pensando generar. Tienes que ver si funcionan o no. Entonces eso ya no es creatividad, eso ya es parte de la innovación. Ya es parte de la innovación, para poder llegar a la innovación. Ver si realmente estás teniendo el resultado que estás buscando. Y el último, que para mí es lo más difícil, es que debes de generar un entorno de innovación. ¿Y a qué se refiere ese entorno de innovación? En el tener a esas personas adecuadas que están diciendo qué hacer, qué no hacer. El tener esa gestión. El ayudar a que se tenga... Nosotros lo vemos aquí. Nosotros generamos un entorno de innovación. O sea, realmente la innovación de este lugar es este entorno, que no es el lugar físico. No es el espacio, no es la ubicación geográfica. No tiene nada que ver. Es el entorno o el ambiente que se genera. Es lo que pasa adentro. Exacto. O sea, la aceptación de ideas, el escuchar. La gente que participa. La gente que participa tiene un cierto tipo de pensamiento. Y que está muy abierta a escuchar a otros tipos de pensamiento también. Pero también gestionamos. No hacemos, ah, porque lo dijiste, lo vamos a hacer. Tenemos que medir si realmente esto funciona. O decir, qué interesante, vamos a probarlo. Y entonces ahí viene la parte de medir, de aterrizar, de seguir. Cuando hacemos un consenso, oye, esto me gusta, pues vamos a intentarlo, vamos a medirlo, vamos a sacarlo adelante y después veremos si funcionó realmente. Con métricas reales. Y hay que medir, porque si lo dejamos a la y se va, la verdad es una pérdida de tiempo. Sí, hace rato antes de grabar platicábamos de eso, de los vanity metrics. Una cosa es, es que tengo un chorro de seguidores en Facebook. Son de Facebook, no son tuyos. Para empezar, son de Facebook, no son tuyos. ¿Por qué? Porque si Facebook en cualquier momento decide censurar o cambiar sus reglas. Cambia su modelo de negocio. Ya valió. Se quedó, sí. Esos no son nuestros seguidores. En cierta forma, sí. Pero cuando pides un call to action, un CTA, una llamada a la acción, pues puedes ir en cierta forma que hasta es triste que de tales 20 mil seguidores. Llega uno. Llega uno, dos o tres. Y entonces puedes decir, ah, es que le invertí mucha lana a un comercial. Sí, claro. Y que te retribuyó, ¿no? Sí, sí, sí. Ese tipo de cerrar el ciclo con métricas reales claras, hay que tenerlo bien, bien presente. Y es donde también se pelea con el estereotipo del creativo. Claro. Ah, yo no, ¿por qué voy a medir? No, yo no voy a perder tiempo en esas cosas. Hay que hacerlo, porque realmente ese es el diferencial. Y es donde ya te ubicas y empiezas a hacer las acciones ya más enfocadas. Pero necesitas al final del camino ese entorno. Si no existe ese entorno. Entonces, esos son para mí esos tres pilares que dan a la innovación. Fíjate, muy interesante. He recibido muchas definiciones. Cada podcast hay una definición diferente de creatividad. Hace poco incluso alguien decía que cuando tratas de definir la creatividad la estás matando. Y es cierto, porque cada quien tiene una idea diferente. Sin embargo, la innovación, ahí sí hay una manera de medir. Sí, ¿no? Hay una manera de entregar resultados. Es una metodología. Claro. Y se puede meter todo este tipo de cosas de Six Sigma, Just in Time. Ese tipo de cosas que desarrollan los japoneses, ¿no? Tal vez Kaizen también en algún momento. Y te digo, nosotros tenemos esta plática del Business Canvas. Tenemos aquí un taller. Y cuando lo hablas con los creativos, le dices, ¿cuál es tu propuesta de valor? Innovación. Dicen así de entrada. Digo, a ver, espérame. Somos los mejores. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué significa eso? Sí, ser el número uno. ¿El número uno de quién? En ventas, en likes, depende qué es lo que quieres. Sí, a mí me da mucha risa cuando ves esas propuestas de valor. Somos el mejor producto. Tenemos el mejor, no sé qué. ¿Qué valor estás generando? Y hay que tener, yo creo que, cierto respeto a las palabras. No miedo. Respeto y saberlas ocupar cuando está muy de moda decir, yo soy bien innovador y yo, híjole, nos podemos morir en el intento de la innovación. La creatividad, no. La creatividad sí podemos intentar, hacemos cosas distintas. Pero llegamos a experimentar, podemos arriesgarnos más. Mucho más. Pero el título de hacer, decir, soy innovador, hice algo que innovó completamente esto, nos podemos morir en el intento. La última vez que platicamos mencionaste algo que disrupción no necesariamente es innovación. No, 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 no. Entonces, quisiera que nos platicaras un poquito de eso. Me dejaste pensando mucho, porque a veces lo usamos como términos indistintos. Es que va a ser algo diferente, algo disruptivo, algo loco. Ni es creativo, ni es innovador y no necesariamente es disruptivo. A lo mejor es una idea, este, mira, yo ponía el ejemplo porque trabajé mucho tiempo en la industria automotriz, en la de llantas. Y yo les decía al equipo, cuando estaba ya en mi posición como country manager, todos, no, vamos a ser algo innovador y cambiar. Bueno, es muy difícil ser innovador en empresas tan grandes, tan fuertes y que son, que vienen, que recibes órdenes desde el corporativo. Pero se puede hacer alguna innovación interna, ¿no? Entonces yo primero les daba la diferencia, les ponía la foto de una llanta cuadrada. Ok, eso es innovador, no necesariamente. Es súper original. Es muy creativo. Puede ser creativo, sí, es creativo. Hacerla, ser bien complicado, necesitas moldes distintos para ser complicadísimo. Es interesante, tiene sus 15 minutos de fama. Y todo. ¿Es útil? No. No. Entonces no es innovador, se acabó. Entonces, con ese ejemplo yo aterrizo muchas cosas. Ok, perfecto, sirve muy bien. ¿Qué tan útil es? Que le cambiaste la vida. Entonces puede ser muy disruptivo hasta la vista. Oye, ¿qué es esto? Pero es útil. ¿Le generaste valor a alguien más? ¿O a ti mismo? Sí, o como ahorita está de modo de que, ah, mira, es como el Uber, pero de los marcos. O es como el Airbnb. Sí. Pues otros ejemplos, ¿no? O sea, ¿cuál es el valor que estás aportando? No lo compares con... El valor que la persona te dice que está recibiendo, que es que todo esto debe estar enfocado más bien en el servir, en otros. Y en la retroalimentación y en la retroalimentación y en la medición de ese valor, que se puede medir con, no necesariamente likes, tal vez una manera de medirlo sería con likes, aunque eso cualquiera los puede dar. Claro. No puedes tener robots ahí generando likes, que sí los hay. Que los hay. Por supuesto. Y que la gente se compre esa idea, ¿no? No dicen nada esos likes, ¿no? Bueno, nosotros, y retomando la entrevista y el último punto de la feria que vamos a tener, nace de estas pláticas, de esto de estar escuchando, que es, yo soy, no estoy en la industria del arte, no soy una persona que se puede decir que soy un conocedor de arte, pero sí escuché cómo se manejan algo, de cómo se ve. Lo has vivido de cerca. Lo he vivido por mi hermano, que se ha dedicado a esto toda la vida. Y hay un elite muy grande, o muy pequeña, que se dedica a la adquisición del arte. Las galerías, las adquisiciones, los intermediarios. Yo no quiero pelear con ellos, yo no soy un intermediario, no me interesa, pero platicando con artistas, platicando con mi hermano, vimos que hay muchísima gente, muchísima gente que le gusta el arte, pero que quiere llegar, le es imposible llegar a él. Sin intermediarios. Sin un intermediario, con un costo altísimo, y a veces, porque también el artista tiene el estereotipo de que quiere vender la obra de 3 metros por 5 metros, y en esa obra se va a tener la venda y ya tiene todo el año ganado, pero es bien complicado. Hay muy poco mercado, muy poca gente. Hay que seguir vendiendo, y es justamente lo que hace Enrique, de estar haciendo cuadros constantemente, de todo tipo de tamaños, y es generar eso. Pero entonces lo que estamos buscando, ¿sabes qué? ¿Por qué no le damos la oportunidad al consumidor? Porque a lo mejor quiere tener la obra de un artista, de Picharro, de mi hermano, pero por motivos económicos, hasta por motivos de su domicilio, porque ahora los departamentos son pequeños. No cabe tener una obra de esa magnitud, pero quiere tener una obra original de un artista. Pues dijimos, vamos a hacer que el artista sí le llegue a este consumidor, con un formato pequeño, y vamos a establecer una feria que se tiene el 28, 29 de febrero, pero el sábado 29 de febrero y domingo 1 de marzo, en donde vamos a vender, los artistas van a vender obra en pequeño formato, máximo 3 mil pesos. Entonces ahí se queda, le buscamos un piso parejo a los artistas, y aparte le abrimos la puerta a consumidores que les encanta el arte, pero que no tienen la capacidad. Si no quieres comprar, puedes venir, observar, platicar, hacer relaciones. Exacto, aquí platicas con el artista, vamos a tener una zona de comida, aquí dentro de la instalación es grande el espacio que tenemos, va a haber algún momento de música en vivo con jazz, cerramos con un DJ, algo muy tranquilo, pero aquí están todos invitados a Open Station. ¿En qué horario va a ser esto? Mira, empezamos el sábado a las 10 de la mañana, de 10 a 6, los dos días, sábado y domingo. Ok, si alguien quisiera averiguar más online, ¿cómo te pueden seguir? ¿Cómo pueden seguir a Open Station? Nos pueden seguir ahorita, estamos en Instagram, es arroba Open Station MX. Todo seguido, Open Station MX. Open Station MX, ahí estamos posteando ahorita la promoción de la feria. Es Open Art Fair. A veces los artistas también se enojan porque están en inglés, pero nuestro concepto... Pero son tres palabras que incluyen todo lo que se está haciendo. Es abierto, es una feria y es de arte. Sí, exactamente. Y pues aquí los esperamos, y los esperamos no solamente a la feria, sino también el que quiera venir y conocernos y ser parte de esto, trabajar. Tenemos el espacio también para, que decíamos, el co-working, tenemos talleres, tenemos talleres de arte, tenemos una noche de canvas donde la gente pinta, aunque no sepa mucho de pintura, le regalamos dos copitas de vino y es mejor que no sepa y sale con su obra, en dos horas la hace. Tenemos talleres de emprendimiento, estamos por lanzar en marzo, queremos lanzar un diplomado de innovación, tenemos también lo del canvas, canvas de Osterwalder, tenemos muchas cosas. Hace unos días, creo que fue el domingo, me puse a hacer un Facebook Live hablando de, estoy haciendo como una recopilación del trabajo de la semana, entonces hablé un poquito de lo que grabé con Enrique y otros pendientes que tengo. Se conectó Andrés Cedillo, que creo que te comenté el nombre, Andrés Cedillo que es el que escribió este libro de 6 pasos para innovar, me encantaría que se conocieran, entonces a ver si podemos gestionar ahí. Claro que sí, sería un placer. Le mencioné justo cuando estaba hablando de Pichardo que sería interesantísimo que conociera este espacio y que también tú lo conocieras a él, porque creo que pueden hacer cosas bien, bien padres. Y de eso se trata la colaboración, de escucharnos y seguramente nace algo, algo distinto. Porque es muy diferente competir, aunque a veces estamos dentro del mismo segmento, dentro del mismo tipo de trabajo, el cambiar tal vez la manera de pensar de que se puede colaborar sin competir, también es muy interesante. Yo creo que es el futuro, es lo que tenemos que pensar ahorita, la colaboración, ayudarnos en todos los aspectos y no solamente en los laborales, en los sociales es fundamental la colaboración, el tener esa mentalidad de ayudar al que está al lado y hasta en cuestiones de seguridad que desafortunadamente vivimos ahorita, pero hay que ayudarnos todos. Todos, sí, entre más personas estén conectadas al mismo, si no movimiento, por lo menos al mismo objetivo en común, se dan justo estas cosas espontáneas. Hace rato dijiste que no das consejos, pero tal vez, si no es una recomendación, tal vez alguna anécdota, algún comentario, algo que quieras decir para cerrar el programa. Mira, digo que yo no doy recomendaciones porque lo que le duele a Gabriel Pichardo es a Gabriel Pichardo y lo que le duele a Thomas es Thomas, entonces yo no te puedo dar una, o lo que te gusta, lo que te mueve. Claro, pero sí puedo decir que no se queden parados, hay que moverse, todo el tiempo hay que estarse moviendo, no importa si eres chico, si eres joven, si eres niño, si eres adulto o mayor, no importa. Yo tengo, voy a cumplir 50 años este año y es cuando más motivado me siento a emprender, entonces no se detengan, no se detengan. No es una cuestión de millennials, no es una cuestión de generación X o baby boomers, es una cuestión de querer. Exacto. Ustedes lo saben, los que me siguen en el podcast, cuando cumplí los 50 fue lo del manifiesto creativo, me siento igual que tú, a veces chavos rocos, como nos quieran llamar, que no somos chavos, somos más bien rocos. Sí, a mí no me digan chavos, somos rocos. Y a la vez me siento, creo que me siento en mi elemento, me considero haciendo este tipo de podcast, es algo que también me preguntaban cómo llegan los invitados así. Y no es fortuito, no es tampoco tan planeado, es en el momento en el que tiene que ser y una cosa te lleva a otra. Claro, si estás en movimiento van a aparecer, van a aparecer. Exacto. Pues te agradezco muchísimo Gabriel. No, al contrario a ti. Pues aquí los esperamos el 29 de febrero, bueno 29 y primero. 29 y primero. En esta feria de arte. Son bienvenidos y muchísimas gracias, este es tu caso. Bien, entonces, muy bien, pues vamos a cerrar con este mensajito y nos vemos muy pronto. Recuerda calificar el podcast en Facebook o en iTunes o marcarlo como favorito en Spotify. Si ya lo hiciste, gracias infinitas por ser uno de nuestros agentes del cambio. Y si alguna de estas ideas te ha ayudado, compártela. Eso podría ser una gran diferencia en la vida de alguien. Así que no te pierdas ningún episodio, suscríbete al podcast. Recuerda que juntos buscamos ser menos reactivos y más creativos. Soy Tomás Lash, espero que seas muy feliz y te deseo muchísimos descubrimientos creativos. Nos escuchamos pronto con más ideas al aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!